Así, como esa ronca de costado, un papel viejo Así, mi alma te imagina el ronco Así, como se va a echar la noche con el día Así, como se ha de cambiar el suelo del mar Así, como se escapa el agua de los dedos Así, como se va a echar la noche con el día Sí, como se va a echar la noche con el día Es un hongos del mar Y lo que canción es muy prácticamente solo de llorar Quiero saber si tú querrías de regresar junto a mi lado para pasar otra vez tal vez estás pensando que no quiere hallarse en ti ese calor que alguna vez te escondí y que después haciéndome así así como un batón que no quieres que no quieres sin tu queridas regresar con tu grado para amarnos Y tal vez estés pensando que no quedo ya en ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después avanzó así, así Ya, jeez